Hola muy buenas gente de youtube y amigos de los juegos, hoy os traigo un nuevo rumor que ha salido sobre el GTA V Online y su actualización 1.17, la tan esperadísima actualización DLC de Heist o para los que no lo sepan los atracos a bancos, entre hoy el día 18 o 19 de septiembre de 9 a 10 de la mañana se van a realizar una serie de ajustes en los servidores de Rockstar, según el hacker Doomslife que os dejaré en su canal en la descripción, dice que esto puede ser unos preparativos para la próxima actualización que pueda llegar el martes 23, que es la de los atracos a bancos. Esto como os digo es un rumor, pero este hacker ya ha acertado varias veces en innumerables ocasiones, como ya fuera en la anterior actualización de la escuela de vuelo. La verdad los archivos no los ha enseñado, pero todas las páginas de internet que tratan sobre GTA y sus actualizaciones están hablando de ello y la verdad se le da mucha credibilidad a este hacker, porque ya os digo no se ha equivocado, bueno se ha equivocado, pero mayormente ha acertado. También en la descripción os dejaré el vídeo en el que habla de esto y nos da a lo mejor algunas pistas, está en inglés desgraciadamente así que yo no os lo puedo traducir. Bueno, la cosa es que el próximo día 23 pueda llegar el nuevo DLC de atracos a bancos y con eso una nueva forma de contar en las tablas online en las que hará una serie de modificaciones y cada vez que saquemos el dinero de allí posiblemente no ten puntos o algo por el estilo. Bueno, espero que os haya interesado darle a like, suscribiros para más noticias de este tipo y demás. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!